vamos a hacerlo de esta manera sabrosa y más ni menos con una grabación que se está colocando en los semellos lugares dentro del rey del rumbero una grabación que nos dice para toda la gente de Karina y Laura Jorge desde Chiconauta que ya nos están acompañando lo vamos a enviar especialmente para ellos que están aquí presentes con la sagradísima rumba en este programa súper especial un tema que nos vamos a dedicar para el chino para gente de la Caracoles para saludar especialmente a viajado Diego MB para la gente que nos acompaña a viajado Jorge está presente y más ni menos un saludo para él y esencialmente para Samantha que también nos acompaña para los Latin Brothers que hoy nos acompañan un saludo a tu voz especial para darle la bienvenida a Yuca y Linda, Marquitos Rumberos y Chiquita que le estamos enviando un saludo por parte de la rumba caliente en esta gran ocasión estos son los temas que se están poniendo con el ritmo, si el ritmo sabroso del Ecuador una cumbia que hemos titulado la continuación de las posadas ya viene diciembre, saca las cañas el tema que nos dice como me gusta esta canción se llama la cumbia de las posadas saca la baila que vengan saludos para el teléfono pagado que díselo hoy nos acompaña para una foto miren échale bigotes échale sabroso esa es la cumbia de las posadas con efectos especiales súbele que súbele ¿qué pasa ahí? ¿quién le movió las posadas? bueno, vamos a cambiar el disco rapidito rapidito, no pasa nada aquí ya le movieron y más de menos en esta gran ocasión ya le movieron aquí al disco city pero vamos a cambiar pero vamos a cambiarlo rapidito la tecnología a veces sucede para el obrile y danza y la pequeña lupita de San Juanico y la séptima vámonos con esta grabación que dice la cumbia de la posada para seguir gozando y bailando por supuesto seguimos en línea mira sonido super junior somal oveja hirviel es Ernesto de la 425 mira que rica cumbia esa es la de las posadas familia López Arraca Chambelay hoy nos acompaña con granidoso Chimilay México y sonido Maycoma qué bonito qué sabroso ese carne y diez bolas para lupillo y siete vientos el peñón sonido rumba buena San Aguí sí el burra y el peluche cañas coche la banda de San Aguí dile dile oye como sonan los tamores esas son las posadas de la rumba para pillar tomar barreras odio San Aguí chachá chachá y somos Dania me gustan los tamorcitos me gustan los tamorcitos me gustan los tamorcitos venga que sabor señorita Laura vámonos que rimo chachá un paisanita marito marito amor sabroso sabor allí rumba caliente esos cuellos negros ese señor nariz de chacazo el black de la panty ese botaxi rumbero la clave dos milas de caraxi y el ochenta y doce acusto con el cibonero y con la rumba ese comandante Aguirre y la amiga Samara ándale que suave esa banda Garufo y el famoso Buki llegó la familia Espinosa ándale compadre el cubarrumba ese hueso San Raquel Luis y Jonathan ahí nos acompaña la comandante Gaby y su esposo el coreano donde está Juliet hasta acá me llegó su perfume hasta acá me llegó su perfume eso es pa' que la goce mi compadre pa cha chao paisanita vámonos frutarco su compadre del ballín el lepe lepe como lo quieren en el ambiente el sonido del lepe ándale lepe el famoso cubano para los Crazy Dicks ese desde ándale el pelón de la colonia Priso la banda Uvas a salvellar un saludo se llama la comia de las posadas esta noche esta noche en el tercer se llama mi nave de Xochisense a que la goce Perri a salvellar un saludo a salvellar un saludo para todo el club Miami el hombre presente vamos a gozar la palabra en el charoncita bonita la cumbia de las posadas hoy dedican a para el sonido candimán de compadre el rey del camarón este es el deseo para la familia González Oraz Tepito, Diana, Chucho Ecalán de San Agus puro super junior vámonos que es sabroso échale mi nalle échale que es sabor oye que rimo letos y vetitas el famoso chillón de la croc tocha la bandota publicidades señor hoy ya está presente hoy nos acompaña mi compadre el 29 de diciembre en las horaditas haga los top ropa caliente Jorge el Verraco todo gratis nos vemos con los Claudios que 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 Jimena y Daniel un saludo Manuel y Afe Germán y Memo el Tipe vámonos para todo el barrio pobre en la colonia Monterrumba ándale que es sabroso llegó Nayeli y su novio llegó sonido con ser bárbaro Chamón García oye que sabor con pache mate llegó la banda de la Guerrero hoy nos acompaña la banda gorra tremendísima Ale la cumbia de las posadas ay lo sabroso que estamos trabajando ya en el en el 17 y medio una grabación rica de la música por supuesto donde ni más ni menos estamos aquí con nuestros grandes amigos hoy en famoso Popochas tenemos el disco compacto volumen 1 de Sonido Simonei el Perraco juntos y ahorita viene ya el disco compacto de Rumba Caliente el año